¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer lo que es la unboxing de la Play 5 y me va a acompañar el Bobby. Y pues vamos a ver las cosas que trae, la comodidad, a ver si podemos hacer este... el FIFA, yo creo que lo voy a poder descargar, pero no sé si pueda, pero trae un juego preinstalado, así que vamos a jugar ese juego y vamos a ver qué nos trae esta Play 5. Bueno amigos, vamos a empezar con este unboxing. Ya tenemos aquí la desviada Play 5 que Walmart nos estafó. Primero les voy a platicar esta historia porque no se las he platicado bien. Se supone que el Play 5 iba a llegar el 12 de noviembre, que es cuando salió aquí en México. Pero Walmart tuvo problemas de venta y todo eso y apenas llegó día hoy, sábado 21 de noviembre. Hoy me confirmaron por correo electrónico que ya había llegado y pues fuimos a ver la tienda y ahora sí nos la entregaron. Y como ven ya tenemos la Play 5. Vamos a abrirla, vamos a ver qué contiene. Un unboxing muy atrasado. Yo la quería hacer el 12 de noviembre, pero pues vamos a empezar con este unboxing. Bueno, ya tenemos aquí el sello de PlayStation. Creo que con esta llave no se va a poder. O sea, no sé si se puede. Y se viene, chicos, la caja. Y creo que aquí tenemos un instructivo para abrir la caja, imagínense. Y se viene, chicos, se viene, se viene, se viene, se vino. Aquí tenemos, ahora sí ya vamos a dejar un poquito de espacio para que quitan esa bobby. Tenemos el control y de verdad que sí es muy cómodo. Les voy a traer el control de, el control, perdón, de Play 4. Y este, sin duda, se ajusta a tus manos. Y ahorita traigo el control del Play 4. Para que vean más o menos la diferencia. Y pues aquí tenemos el control de Play 5 y de Play 4. Sí, les entere mucho la diferencia. Este se ajusta, se ajusta. Y este como que con las estas madres, pues sobra, sobra mucho espacio. Y pues este es más chiquito. No sé cómo se le llaman estos, pero pues es más chiquito. Bueno, y pues ya tenemos aquí más cerca lo que es el control. Como ven, un cambio muy drástico con el siguiente control. Sin duda, muy buena y Play. Y aquí a ver si se alcanza a enfocar. Que no creo que con... Voy a enfocar yo creo que con la cámara de mi celular. El antiderrapante, perdón. Porque aquí con la GoPro no se alcanza muy bien. Pero está con la cámara del celular para que vean bien. Bueno, ya probé la cámara del celular. Tampoco la enfocó, pero pues podemos observar que aquí tiene como los botones de Play. Sin duda, los gatillos también es algo que, pues, cambió muchísimo. Y sin duda, el control es hermoso. Bueno, ahora seguimos, pues, aquí el cable de alimentación. Lo guardamos aquí con el controlito. Los instructivos que, pues... Ah, vienen en español. Siempre vienen en japonés. Que en japonés en China, en japonés... Todas las inviernos vienen en creces, madres. Y aquí tenemos... La base. Que ahorita no vamos a checarla porque hay que ponerla en base. La base, la base. Aquí tenemos la base. Y por aquí debe de tener un tornillo oculto en esa parte. Ahorita checamos cómo se mueve porque... Entonces, ya lo me hizo, ¿no? Aquí tenemos el cable C del control para cargar el controlito. Tenemos los HDMI. Igual, muy importante. Y recordemos que la Play 4 aguanta una calidad hasta de 8K. Imagínate, ¿tienes una tele de 8K? No, estás cabrón. Y ahora sí, se viene, chicos. Está muy pesada esta cosa. Está muy pesada. ¿Están listos? ¡Ay, güey! ¡Ahí está! ¡Mira, Bobby! ¡Tenemos la Play! Tenemos la Play Station 5. ¡Tran, tran, 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 tran! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Ahí está! A mí no me gusta tener los juegos en digital. Si no, es mejor tenerlos en disco, ya siento. Para mí va a ser siempre eso. Y pues sin duda, muy grande. Vean mi cara. Bueno, vean esto. Imagínense cuánto mide esta Play Station 5. Y pues vamos a darle unas tomas a esta Play que se lo merece. Bueno amigos, ya hemos acabado este unboxing. Como ven, son hermosas todas las Play. Aquí nada más falta lo que es la Play 1. Y si te ha gustado este video, me ayudarías mucho con un like, suscríbete al canal y compartiendo este hermoso video. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.